Tal como lo habían anunciado, maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación recuperaron la escuela primaria Hermanos Flores Magón, así como el Kinder Donají y la secundaria de la colonia Los Ángeles, que estaban a cargo de la sección 59. Previo a este enfrentamiento, al mediodía de este jueves, representantes de la Secretaría General de Gobierno tuvieron una mesa de negociación con los padres de familia que resguardaban la escuela primaria para que estos le entregaran al gobierno del estado. Se trata de tener otro diálogo. No somos aquellas personas de secuestrar o de otra cosa, no. Aquí con respecto, aquí con respecto y con orden, no queremos la violencia. Si el magisterio llega en unos momentos, nosotros totalmente no queremos la violencia, somos gente de respecto y hasta ahí. Bueno, pues estamos en contacto. Sin embargo, los padres de familia no aceptaron la liberación de dicha institución, sin antes el gobierno les dieron unas instalaciones dignas donde más de 300 alumnos reciban clases por parte de la sección 59. Yo creo que aquí hay un responsable de lo que va a pasar el día de hoy y pues es el gobernador del estado, porque aunque se quiera lavar las manos, señor gobernador, usted es el único responsable de lo que pasa aquí en el estado. Estamos tranquilos nosotros, hasta donde podamos, lo vamos a lograr. Lo que estoy escuchando del señor que dice, que el gobierno le habló y que el líder de la 22 está en un restaurante y que él tiene el poder de detenerlos. Sí, eso es lo que le está diciendo al señor Adrián. Entonces, si es eso, pues responsabilizamos al gobierno de lo que pase. Es el gobernador el responsable, porque entonces sí tiene poder para solucionar y detener a la 22. Ante la negativa de los padres, los representantes de la CEGUEGO se retiraron sin dar una respuesta favorable y con ello evitar el enfrentamiento con la sección 22. Hubo un diálogo, pero no hubo acuerdos. Ahorita vamos a tomar un receso. Tras esta situación, alrededor de las 3 de la tarde, los maestros de la sección 22 encabezados por el sector ciudad, se enfrentaron con padres de familia de la escuela primaria Hermanos Flores Magón. Dicho enfrentamiento tuvo una duración de aproximadamente 20 minutos, en donde los maestros de la Sección 22 lograron recuperar dicha institución. Alrededor de 200 elementos de la Policía Estatal encabezados por el Secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, llegaron al lugar sin intervenir en el choque de los dos grupos. El saldo que dejó dicho enfrentamiento fue dos personas y un policía detenido por los maestros de la Sección 22 y una persona herida. A través de las redes sociales, la Sección 22 ha dado a conocer que recuperará de la misma manera las demás instituciones que están a cargo de la Sección 59. Con imágenes Oswaldo Mijangos informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.